Hola, ¿estamos? ¿Qué onda? ¿Polivuiz? Sí, acá estoy ¿Qué onda? Y ya está. Marcó 11 grados aquí en la cochera. ¿Cómo? Ah, marcó 11 grados aquí en la cochera. Ah, no se le ha de decir ahí. Ah, la llave del auto. Esa es la cochera, ¿eh? Pues acá ya escuché el paso del fantasma. Ya. Uy, le saqué la foto justo. Es carnicero. Oye, pero ustedes son iguales, ¿son gemelos? Que me he comido toda la acción. ¿Folker, dónde estáis? No te veo. Estoy abajo, buscando la hueja. Madre. ¿He encontrado en el hueso? No. Yo tampoco lo he visto. Ya. ¿Estás acá? Uy, ¿tú cerraste o cerró él? No, cerró bien. No, 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 no. No, 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 no. Veo cargueso. No te veo. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde dejé el libro? ¡Suscríbete! 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 No me derroco este vampiro, háganos Creo que se comió algo Ya me encontré ya de los towers ¿Dónde te mató? No, acá estamos, arriba Estás acá ¿Quieres hablar? Otro fantasma sinvergüenza Danos una señal Escribe en el libro Danos una señal Habló, se me escapó una foto Mierda Ya tenemos a Spiribox Y Orbes Y Orbes Es que ya tenemos fotos, así que yo no le quise sacar ahora Le íbamos a desperdiciar una foto No, pero apame y luego el MF Ah, ah Hay que revisar, a ver Está a 3 grados Vamos a ver Vamos a ver Ok Lo nuestro ¿Qué? ¿Qué? Digo ¿Qué? 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 Hay que abandonar ¿Qué? Ya fue. Me estaba buscando, maldito. ¿Te salió a cinco? Sí. El agua nunca la va a ser simple. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. ¿Qué es lo que se puede hacer? Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fulker! ¿Como que...? ¿Era sin falta y vos? Sí, sí, es verdad Un berlín negro Escucha, qué labio Sí, lo amarró Oye, los gemelos Ya, pero aquí te ponían la misma al estar que yo, ¿por qué? Desde que a aquel juego estoy con este, bueno, así que no me bailas Oye, pero si yo igual lo tengo a veces... No, en verdad no sé Alimenta, hamster No, luego pesad Ahí está, salíamos Me subo al carrito ¿Qué carrito? Aló Señora ¡Aló! ¡Aló! ¡Dale! ¡Suscríbete! ¡Aló! ¡Halor! ¿A dónde están ahí? ¡Halor! ¡Halor! ¿Dónde están ahí? ¿A quién le sonó el EMF? ¿Quién tiene el EMF? Yo tengo un EMF, pero no ha sonado, ¿eh? Está en reloj. ¿Quién se ha sonado? Se ha sonado. Pero el mío no, el mío no. Escuchame, está arriba. ¿Cómo que no? ¿Sabes lo que pasa? Perdón, ayanda, a ver. Yo sé, yo sé que ha sonado abajo. Está en reloj, ¿no? No, no, es que a veces suena, pero... A veces suena, pero el que lo tiene no lo escucha, sino que prende las puras luces. Se bugea. Ah, la tienes que volver a apagar. Sí, tienes que volver a prender y apagarla. Tengo el hueso. Sí. Debe ser arriba. Pero es que eso no es que abajo, por qué raro. ¿Quién está haciendo esto? Oye, es acá arriba, en el baño. ¿De verdad? Sí, acá. ¿Cómo va a ser el baño? ¿Aquí, aquí? ¿Aquí? Claramente acá, vos. ¿Qué estás diciendo? No, 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 no. ¿Escuchan esto? Alguien se está muriendo. Alguien se está muriendo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Está seguro que está arriba, ¿no? Sí, acá está donde la nave. Puta, que de repente va a poner la cámara La cifra Mira, mira, de pana ¿Te comunican con todos? Sí ¿Estás aquí? Es que acá en el libro Ya, primera pista ¿Estás aquí? ¿Temperatura bajo cero? Ah, no, no entiendo Ah, huellas, huellas dactilares Huellas, huellas Ya A ver, pero te le saco fotos Pa' punta Ahí está, ¿se ve? Sí, sí, un poquito más atrás Bueno, ahí se ve, se ve Si le sacáis fotos, cuenta igual Sí, cuenta igual, no importa que se lumbre Sí, ahí está, ahí está Uh, Spirit Box, ah, ya lo tenemos todo ¿Estás aquí? Ya tenemos libros, Spirit Box y huellas Chao, nos vemos ¿Estás aquí? You can see Oye, si, que la vea Calmao Ay, que un crucifijo Ahí, ya, ya tiene un crucifijo ahí ¿Es un espectro? Ave María, purísima Hay que hacer la... ¿Pero el crucifijo? ¿como se llama? ¿como se llama la weana? el espectro hueco un montón que salga jessica se llama margaret smith margaret smith manifiestate margaret smith margaret smith margaret smith manifiestate margaret smith margaret smith aparecete ante nosotros puta margaret smith puta zorra margaret smith puedes aparecer apareces margaret smith aparecen margaret smith puedes manifestarte luces m las queنا margaret smith puedes manifestarte margaret smith puedes manifestarte margaret smith margaret smith margaret smith ¿Puedes manifestarte? Margaret Smith ¿Puedes manifestarte? Margaret ¿Puedes manifestarte? María ¿Puedes manifestarte? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Paso por acá? ¡Estamos listos! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¿Tú crees que funcionó? Sí... ¿Es crucifijo o no sé? Sí, sí funcionó. ¡Nos vamos! ¡Bueno! ¡Nos huimos! ¡Nos vemos! Una foto, una foto... ¡Dale una foto aquí! ¡Cuidado no me topí! ¡Para los cabros! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí arriba la impresora Oye, la foto contó como interacción la que nos tomamos ¿Le saqué foto al libro? Sí, contó como interacción, no sé por qué Ya, hasta que le tomo foto al libro, ¿ya? Ya, nos vemos ¿Qué voy a hacer con George? ¿Qué voy a hacer, espíritu? Igual estuvo bien Suelten las monedas Oye, ¿era espíritu? Oye, ¿no era espíritu? Mira, estoy despiciando Estoy despiciando buena Oye, ¿ustedes pusieron espíritu o espectro? Elión grande ¿Qué? ¿Spirit? Yo puse espectro, no sé por qué puse espectro Pero... ¿Qué? No sé, en mi mente me dije que era un espectro Puse espectro, güey ¿Era espectro o no? ¿Me salió espíritu? ¿Era espíritu? ¿Y cómo yo le puse espectro y la hueá me contó igual? Sí No, ahí me salió objetivo uno o no Todas las pistas... Parece que dije que era espíritu, güey, así... Por eso, por eso, si yo puse todo eso Y lo puse espectro Todo eso era espectro Buena, auspicio justo en la escuela Qué raro Uh, buena Ahí te van a... te van a agarrar las patas Está bien, Funo Bueno, cabrón, siempre tiene que estar uno resguardando desde La Habana, ¿no? Vamos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿La boli, güey? Se le agachó. ¿Pongo en cualquier güero? Dale, me lo juego con un demonio. Si no, ya hay que salirse con un güero. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué demonio yo? A ver qué pasa. Espectro. ¿Qué demonio yo voy a poner las cosas? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Danos una señal. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estábamos. No. 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 Vamos a encontrar la cuestión cuando tengamos la cortura en cero. Digo el correcto. Danos una señal. La U la encontré. ¿Dónde? No sé, me dio tres por acá. ¿Dónde fue? ¿El segundo piso? Bueno, en general, acá en la entrada, me dio tres, pero no sé dónde fue. Tiene que ser por ahí, ¿no? El pasillo me marcó 11, ¿eh? Ya, ¿dónde está? ¿Aló? ¡No! ¡Corran! MF5, ¿no? MF5... Oye, espérate. Acá, MF5, apenas entré. ¿Toma hasta el hueso? Sí, yo lo tomé. Oye, eh... Sí, sí. Pero aquí la temperatura marca normal y en el pasillo marca 10 y 11. Fíjate. Uh, ¿verdad? No sé, yo entré y entré a acá al fondo y en el fondo recién me dio MF5. Yo no sé, yo me voy, chao. Yo creo que ese es el pasillo. Ah, no, por malo está acá, ¡pum! Ahí es bajo cero, ¿cierto? No está acá. No está acá. Pero adentro. ¿Aquí? Ah, sí, 8 grados. 8 grados me marcó. 10. Pero cuesta, ¿eh? Ojo que cuesta, pero... Si te fijáis... ¿Se mantiene en 10? Sí, se mantiene. ¿Está en el pasillo o no? Ah, no sé. Oye, igual me queda como 16, 13 y de repente 10. Pero en el pasillo me marca fijo 10 y 8. Eh, aquí, mira, 7, 9, 8. ¿Qué fracas? Ojo, no, no estáis bien. Tengo 3, 6. Pasillo 6. Bueno, pongamos cámara. Pongamos cámara. No está, no está, no está en el pasillo. No está, no está en el pasillo, hermano. No está, no está en el pasillo, hermano. Me marco 3. Sí, esto va a llegar bajo cero. ¿Pongamos cámara? Va a llegar bajo cero. No está, no está en el lobby, güey. Sí, 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 sí. Pongamos cámara nomás por todos lados ahí. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa si no? ¿Aca en el lobby? ¿Aca en el lobby? ¿Me da 4? ¿5? ¿6? ¿Ustedes aquí? ¿Qué tal? ¿Ustedes aquí? ¿Está dando 3,2,3,2? ¿Que nada acá una buena? ¿Estás acá? ¿Estás acá? Todo bien morido, hermano ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡A la derecha! ¡Tú puedes! Usain Bolt, ¡corre! ¡Corre, corre! ¡Aprieta cachete! ¿Tenés cámara? ¡No! ¡No! ¡No miréis para atrás! ¡No se te ocurra mi esperanza! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Oye, no es tan rápido, por si acaso No, es lentito ¡Buena, buena! ¡Buena! ¡Está en el lobby! ¡Está en el lobby, ya! ¡Pero oye, por acá por ejemplo! Sí, lo importante es que hay que saber para que no te callen El German está con 9 ¡Corre! Por tú ¿Quién está con quién? Eh... Poligar Pongo 0, Fulker 1, y Hernans 8 ¿Estamos para el Jackson? Ya, pues, que estés bien ¡No! 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 ¿A qué se comieron? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Que suya! ¿Y por qué estaba ahí la puerta? ¡Bueno! ¡Que suya! ¡Que suya! ¡Que suya! Pero si este... ¡No estaba en el camión! ¡Que suya! ¡Que suya! ¡Que suya! ¡Que suya! ¡Si! ¡Está aquí en el lobby! ¡Es del lobby! ¡Es del lobby! ¡Es del lobby! ¿No le sacó fotos? ¡Véanse a llorar ver! No, yo no le pude sacar fotos ¡Es del lobby! ¡Estamos claros que es el lobby! ¡Hay interacción! ¡Uno le sacó el pantalmón! ¡Pero no conté cómo está! ¡Claro! ¡Ya! ¡Tenemos orbes! ¡Tengan cuidado! ¡Tengan cuidado! ¡Que si aparece! ¡Va a aparecer ahí! ¡Ahora es sombra! ¡Todo lo mismo! ¡Escribió! ¡Ah! ¡Sí denotaron por eso! ¡No! ¡Tómense una pastilla! ¡Porque si los ataca, los va a matar! ¡Es sombra! ¡No me va a matar igual! ¿Ya estamos claros que es sombra? ¡Ya salimos en esto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pandamos ascensores! ¿Y cuáles son las pistas? ¿Cuáles son las pistas? ¡Está atacando! ¡Ah! ¡Va a morir! ¡Ah! ¡No sale corriendo! MF, escritura y orden ¡Ya! Casi nos sale corriendo! ¡No! Después de pa' ganar un sencero de movimiento de los espaldros! Porque me viran de la hueva, hermano Si, pues yo puse uno Ah, contó, 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 contó recién Ah, este demonio culiano Lo va a matar Ya, paró, paró, paró Si, cachamos, pues te quedaste sola No, no, si, oye, ya contó el sensor de movimiento Ya contó Si, solamente falta la foto Yo tengo una cámara, sí Pero igual hay que jugársela con esa foto Oye, pero falta una cámara más Eran tres O, no sé Eh, aquí tengo una Vamos a jugar con el final ¿Y el final no la tiene? Oye, ¿a dónde está el cuadro de luces? Hay que darlo, bueno El sombra es más débil así Es que el sombra es más débil con la luz encendida Yo escuché el paso aquí al lado mío, bueno Mark Thompson Mark Thompson Desafío Ya corra, corra, la tomó ¿La tomó, la tomó, estamos seguros? Si, la tomó Si, la acabo de ver No, pero no sigue, no, no sigue ¿A dónde está el culiado? Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Está viendo hablar? ¿No se ve? ¿No se ve? Vení, cagón Pecho frío No, se fue Me echó frío Así que con todas las fotos faltamos, vámonos a la mierda Buena Cero en la vuelta, ¿Pero no? ¿A qué hueá? ¿Qué? ¿Nosotros? Sí Yo salí por una puerta Yo salí por la puerta lateral Yo salí de la derecha Ah, si no, yo salí por la puerta de la derecha Por ahí me pasé la memoria No, si este mapa está peor El asilo que es más grande que el azul No, si este mapa está peor El asilo que es más grande que el azul Ya estaríamos ¿Mano talo? Si vamos es un... Sombra Sombra Ya, listo Vamos a ver ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué te fuiste al camión? ¿Y por qué te quedaste ahí parado? Es que... Iba como a... A dejar unos crucifixos o unas cosas varias, así, tranquilo Entro y se me cierra la puerta de los chicos Y luego empieza a hacerme... Enfrente a mí a eso Apareció al lado tuyo Voy a... Como que cagué, así Voy a intentar sacar una foto, no sabía nada más No sé... No sé... Se lo sacó, sí... Ya lo vi, pero se contó como interacción O igual ganamos harta plata No, puta, como le fue, van a aprovechar a buscar carne Ganamos casi 300... De moneditas Sí, sí, ¿no? 300 y algo Estuvo bueno Sí, estuvo bueno Sí, estuvo bueno Dale full, ¿qué ves? Falta ahí tú nomás Y aquí en cambio cambio de avatar que... Sago preparado... Fue la taituna la Poli Gracias. 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 ¿Qué suyo? ¿Acá hay un hueso? Como en la habitación del fondo, subir la escalera mano izquierda al fondo a la derecha ¿Dónde esa hueá? Acá caballero, acá, acá, mire, mire, acá Venga ¿Dónde es mi parce? ¿Dónde estás? Ah, acá está la hueá ¿Cuál es tu habitación preferida? Listo ¿Dónde sonó esa cuestión? ¿Cuál es tu habitación favorita? ¿Dónde estás? Ah, esa acá, esa acá a 3 grados me marco ¿Cuál es tu habitación preferida? Es la que estás tú, bebé Uy, jejeje Ya, qué chido ¿Para dónde buscar chico, gare? Voy a ver algo que tiene una wifi ¿Dónde estás? Ah, a alguien se le fue la cordura a la mierda Temperatura bajo cero Temperatura bajo cero En el pasillo de acá Aquí, desde el tronco A ver, ok Temperatura más trágica Llegué, acá ¿Estás aquí? Debe estar en este pasillo de ahí ¿Cuánto va en la habitación? ¿Estás aquí? Ah, sí ¿En la habitación preferida? Sí Ya tenemos todas las misiones por llegado ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Somos los cementales Oye, somos los pro player Pro player Eh, me voy a traer una linterna ¿Estás aquí? Eh, hay que ver si hay órdenes A ver, ¿Quién está en la camioneta? 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 Yo Yo puse una cámara en el pasillo ¿Estás aquí? ¿Qué es? Ese Ahí está ¿Están las luces prendidas? No, están apagadas Ah, sí, pero vuelvo a ver si hay huellas Está atacando Uy, ¿la pilló adentro? Uy, te salvaste Ese compa ya está muerto ¿Quién va? ¿Dónde? ¿Qué es lo que era? Ya bajó, bueno, no sé dónde lo van a arrastrar, no sé Estaba comiendo a Poki, perdón Ah, se lo comió ya Ah, no Se lo comió ya Es que le estaba preguntando a la Ouija o le hizo cagar Eso nomás Eso nomás Sí, eso nomás Hay que poner más cámaras, parece Buena, pobrecita ¿Estaba solo? ¿Puedo poner una cámara? Sí ¿Cómo se abre? Está bien, mira Si alguien traiga otra camarita Ahí la llevo Ya, buena El... ¿Cómo se llama? Este muchacho El Fulker Está ahí en cero de cordura Fulker está ahí Está ahí mal Traigan una pastillita a la mía, por favor ¿Dónde creí la cámara? ¿No te la dejo? Eh... Mira, ven por acá De aquí y para allá ¿Podí? Sí Buena ¿Dónde está la mesa? ¿Dónde está la mesa? Listo, patrona Hasta el Fulker, le traigo el día Ah, corral Ese compa ya está muerto Ese compa ya está muerto ¿Quieres hablar? Sí, la pregunta ahora Bueno, ¿qué se escondió en la habitación? En la habitación del fantasma, güey ¿En serio? Oye, ¿quiere el Fulker? Acá le tengo unas pastillitas Bueno, te las dejo en el suelo Un Viagra ¿Qué estás aquí? Parece que voy a ir al mal Danos una señal Escribe en el libro ¿Estás acá? Oye, ¿el libro? ¿Dónde están? Ah, hay uno Danos una señal ¿Estás aquí? ¿Quieres hablar? ¿MF5? No, digo, ella no ha encontrado Está atacando Uy, se está rotando Ahí va la maraca Ahí va, ahí va Se los harió ese avión Voy a poner una cámara abajo Para ser bien Uy, se rígueron Buena Uy, ¿habló? ¿El espíritu sonó? ¿Respondí? Hay orbes Hay orbes Pues llegas Ya ¿Oye, respondí, espíritu? Eh, no sé ¿Habló espíritu? Estaba ya Estaba aquí Respondió, ah, bueno Estaba seguido Estaba seguido Saliendo ¿Te voy a darle? Ya, se terminó. ¿Están todos vivos? Oye, ya lo descubrimos, ¿no? ¿No falta una pista aún? No es pesadilla, ahora ves Spirit Box y Temperatura Bajo Cero. Ah, ya. Ya, lo juguimos. Otra vuelta. LJ, lo juguimos. Y si tutorial. Hay un truquito con las pastillas, no se lo saben. Te la tomas dos veces. Una, te la tomas dos veces. Tienes que tomarla y agarrarla a la vez. O sea, a ver. Agarrale y tomala a la vez. Y clic derecho, pero a la vez. No es la mano, si no. Me la esperé aquí a todos. ¿Te contó? A ver. No, no te salió. ¡Uh, ¿verdad? Fulento. Es como si te tomara ahí todo. Sí. No sé. Te da igual. Oh, ¿por qué se fue el otro? No sé. Ahí le pregunté Parece que le quedaste chévere No sé Float Nadie dice que ya no va a jugar ¿Tiene otra persona para en guitarra? O sea, yo iba a jugarme la última y iba a jugar FIFA pero... ¿No va a jugar más? No sé ¿No? ¿A la noche? Ya, ya Ya chacaron, nos vimos, ¿qué es esto? Ya, chau Chau Ya... Ah. Welcome back. May prepare some jokes for you. Tampoco a dobler al LED No, 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 no... No, 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 no... Parte 2